Bueno que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo por el canal y esta vez como dice el título estamos de vuelta con las guías y los intros de MOBA LEGENDS y esta vez estamos con Beatrix la nueva heroína que ha salido el día de hoy 19 de marzo del 2021 y vaya que la está rompiendo en partidas ranked señores tiene un daño increíble es un héroe artillero que en verdad puede inclusive hacer temblar hasta el más roto de los más rotos de los héroes porque en verdad el daño que hace es descomunal con todas sus armas así que en este vídeo voy a explicarles sus habilidades, particularidades, poderes, cómo es que ustedes pueden jugar con ella, cómo es que pueden equiparla y sobre todo cómo es que pueden sacar el máximo provecho al momento de que ustedes estén jugando dentro del modo clasificatoria o dentro de partidas clásicas así que en sí vamos a empezar con Beatrix hablando de ella como tal básicamente Beatrix es un héroe como ustedes pueden ver ADC que no utiliza maná pero tiene una característica bastante peculiar y es que puede dominar cuatro armas totalmente distintas dentro de todo el mundo todo el arsenal que ella tiene para poder entrar al combate la primera arma que ella tiene es un lanzagranadas como pueden ver aquí es como un lanzacohetes que hace un montón de daño en área y también tiene un efecto breve de ralentización el segundo ítem el cual ella puede utilizar viene a ser una especie de pistolas las cuales tienen hasta un total de cinco cartuchos que cada cartucho tiene un total de cuatro balas y hacen un daño realmente increíble en ráfaga a los crips o a los héroes enemigos y si nosotros queremos acceder a las otras dos armas lo que tenemos que hacer es dejar de estar dentro del combate nos alejamos un poquito y se nos activa aquí abajito la maletita de Beatrix que viene a ser necesito refuerzos le picamos y pues aquí podemos cambiar por la sniper y por la escopeta que son las armas que faltan la sniper es parecida al arma de Leslie puede usarla para disparar totalmente a distancia con un muy buen rango y con un muy buen daño acumulado y la segunda arma viene a ser la escopeta es el escopetón señores que vaya que se hace un daño terrible o sea en verdad es un daño muy muy grave muy muy grande que puede afectar a varios objetivos al mismo tiempo y sobre todo todos los perdigones tienen un efecto de daño realmente inconmensurable inimaginable o sea en verdad es una super arma sobre todo para cerca hace un montón de daño así que esas vienen a ser las cuatro armas que en este caso tiene Beatrix disponibles en su arsenal para ser utilizadas dentro del combate cuando ella está peleando contra los héroes enemigos ahora vamos a empezar hablando de su pasiva caso que es la pasiva de Beatrix pues básicamente y en síntesis vienen a ser estas cuatro armas que ella tiene con la maletita que ella puede activar para poder cambiarla sin ninguna dificultad y también otro componente bastante importante es que ella no puede hacer daño crítico señores no puede hacerlo ni lo va a hacer como pueden ver aquí probabilidad de daño crítico cero y si le equipamos así sea cualquier ítem de daño crítico van a ver que tampoco le va a servir digamos le equipamos furia del berserker le compramos probabilidad de crítico cero señores porque porque la pasiva de Beatrix lo que hace es que ella no puede incrementar su daño crítico lo único que puede hacer su daño crítico es incrementarle su daño físico así que obviamente los ítems de daño crítico para Beatrix están completamente descartados porque no le van a ayudar absolutamente para nada al momento de que ella esté en combate así que siempre que vayan a equiparla olviden que van a ponerle daño crítico porque en verdad no le va a servir y es algo realmente justo porque si se supone que hace un montón de daño si le ponemos crítico ya sería algo totalmente jalado de los pelos así que también se entiende que Muntum haya puesto esa pasiva a esta muchacha porque hace un montón de daño en muy poco tiempo ahora voy a pasar a explicarles cuáles son los poderes de Beatrix el primer poder de Beatrix lo que hace es cambiar entre las dos armas que ella tiene equipadas en este momento por ejemplo ahorita como pueden ver yo tengo aquí en mi mano el lanzagranadas pero en mi espalda tengo las dos metrallas entonces si digamos activo el primer poder cambio lanzagranadas lo pongo a mi espalda y ahora tengo las dos metrallas y empiezo a correr como caballeros del zodiaco así para que me entiendan es como funciona el primer poder de Beatrix que básicamente cambiamos el arma que tenemos en la espalda y pues nuestro modo de ataque también cambia totalmente digamos de lo que teníamos aquí en lanzagranadas y atacábamos lanzando pues las bombitas si lo activamos ahora vamos a empezar a atacar lanzando metralletazos como ustedes pueden ver así que básicamente ese es el primer poder que nos permite cambiar de arma ya sea el arma que esté en nuestra espalda con el arma que tengamos ahorita dentro de la la mano y lo estemos utilizando el segundo poder de Beatrix es un tanto más interesante por eso que le permite hacer dos cosas muy importantes el primero viene a ser que este va a permitir desplazarse ya sea en un área tipo un dash para escapar o para alcanzar a los héroes enemigos ese viene a ser el primer efecto del segundo poder pero el segundo viene a ser muchísimo más importante ya que le va a permitir recargar automáticamente los cartuchos de cualquier arma por ejemplo si digamos yo estoy aquí con mi lanzagranadas y empiezo a disparar disparo uno dos tres cuatro y ya solo me queda un cartucho pero desactivo el segundo poder que pasa se recarga automáticamente todos en este caso los cartuchos para poder utilizar nuestra arma que vendría a ser el lanzacohetes por ejemplo aquí le voy a empezar a atacar al bot le ataco otra vez le ataco otra vez activo la segunda pum y tengo todos mis cartuchos nuevamente para volver a utilizarlos sin ningún problema cuando quiera volver a combate por ejemplo aquí estoy volviendo a gastarlos activo otra vez mi segundo ya tengo otra vez los cartuchos si quiere escapar la if le disparo otra vez y pum se fue al Valhalla y se fue al más allá y acabó totalmente muerta así que realmente el segundo poder es bastante importante porque si estamos digamos en combate aquí ya no tenemos muchos cartuchos activamos otra vez el segundo poder y los tenemos nuevamente todos para ser nuevamente utilizados y poder seguir en combate contra los héroes enemigos por ejemplo aquí voy a atacar a la if digamos que me está bajando solo me quedan dos cartuchos le vuelvo a atacar y listo con la segunda tenemos otra vez toda nuestra arma combate completamente preparada para que podamos seguir bajándonos a los héroes enemigos y finalmente el último poder de Beatrix lo que hace es mejorar todas las armas que ya tiene a su disposición por ejemplo si tenemos las metrallas en nuestra mano el ulti de Beatrix lo que hace es lanzar una ráfaga de metrallas por ejemplo activa las dos y te empieza a metrallatear con ganas si digamos aquí tenemos en este caso el lanzacohetes que es lo que pasa podemos lanzar una lluvia de bombazos que pacta va a caer del cielo y ese pues un daño en áreas realmente descomunal si digamos activamos activamos la maletita y lo cambiamos por lo que viene a ser el sniper y también este la escopeta con el sniper podemos tener un tiro de largo alcance por ejemplo igual al ulti de Leslie y si digamos tenemos al escopeta pues lanzamos un mega escopetón hacia nuestro objetivo para poder eliminarlo así que básicamente ese viene a ser en este caso el ulti de Beatrix que le permite tener esa gran facilidad al momento de estar en combate y poder tener una mejora en cuanto al daño con las armas que ya tiene disponibles dentro de su arsenal y ahora vamos a explicarles como es que yo recomiendo que ustedes armen a esta mujer porque en verdad hay algunas cositas que tienen que tener en cuenta yo les recomiendo un daño sostenido porque en verdad me he topado con un problema en las partidas y viene a ser que ella no tiene mucho aguante o sea se muere muy rápido si es que viene algún asesino por ejemplo Benedetta este Lancelot si viene Link la van a matar así que tengan eso en cuenta por eso el primer item que nos vamos a equipar viene a ser la espada cazador de demonios que nos va a dar ataque físico velocidad de ataque y sobre todo lo más importante devorar que nuestro ataque básico puede agarrar y puede agarrar este el 9% se me está tocando la lengua el 9% de los puntos de vida de los héroes enemigos para poder infligírselos a ellos como rebote que es una pasiva realmente espectacular para pelearse contra los tanks y también para pelearse contra los héroes que en verdad tengan demasiada vida como algunos combatientes que son bastante molestosos y aparte también nos da el efecto de robo de vida como segundo item vamos a utilizar las botas ligeras que nos van a dar velocidad de ataque y también velocidad de movimiento bastante importante en el momento de estar en combate como tercer item vamos a utilizar la guadilla de corrosión que nos va a dar ataque físico velocidad de movimiento y también velocidad de ataque más la pasiva de corrosión que lo que hace es ralentizar a los héroes enemigos cada vez que estemos en combate contra ellos lo cual va excelente sobre todo con el lanzacohetes porque de esa forma vamos a poder acertarles mucho más rápido y de manera mucho más sencilla y los vamos a poder eliminar también mucho más fácilmente como cuarto item vamos a utilizar la espada de los 7 males que nos va a dar ataque físico vida y también la pasiva de penetración física más la pasiva de emboscada cada vez que estemos fuera de combate nuestro siguiente ataque básico tiene una bonificación de daño y esto es realmente importante puesto que nosotros al ser Beatrix necesitamos salir del combate para poder cambiar de armas con nuestra maletita así que mientras cambiamos de arma con la maleta podemos pues activar este efecto y volver a la batalla con mucho más daño como quito item utilizamos el filo desesperante que nos va a dar ataque físico velocidad de movimiento pero lo más importante es desesperación ya que esta pasiva cada vez que nosotros tengamos a un héroe que tenga menos del 50% de su vida le podemos hacer muchísimo más daño y finalmente tenemos que equiparnos las alas de la reina ya que este item nos va a dar una resistencia extra con vida con reducción de movimiento y también una bonificación de ataque físico cuando estemos en combate así que es bastante importante al momento de utilizar a Beatrix que tengamos sobre todo las alas de la reina porque en verdad el daño que le hacen es inconmensurable señores en verdad es un daño totalmente jalado de los pelos y la pueden matar así que eso tenemos que tener en cuidado siempre cuando estemos jugando en este caso con ella y la tengamos dentro del combate para la gente que me pregunta que emblema utilizar yo les recomiendo que utilicen el emblema de tirador con la mejora de flash eléctrico lo que les permite regenerar un poco de vida y también aumentar un poco su velocidad de movimiento al momento de estar en combate y también como dato curioso para hechizos opcionales podemos utilizar el hechizo de parpadeo que nos va a servir tanto para huir como también para alcanzar a los héroes enemigos y matarlos sin ningún problema y sin ninguna dificultad y también un consejito más antes de terminar el video yo les recomiendo que siempre cuando ustedes activen la maletita traten de tener un arma de cerca y un arma de lejos como pueden ver yo tengo ahorita la escopeta y el sniper el sniper obviamente es de lejos la escopeta es de cerca y en la otra combinación tengo el lanzacohetes que es de lejos y la metralla que es un poco de cerca y porque les recomiendo esto porque hay algo que van a ser obviamente a distancia y hay algo que van a ser de corto alcance entonces si digamos yo me estoy peleando contra un ADC le puedo lanzar le puedo atacar aquí con mi lanzacohetes por ejemplo aquí a la IF le puedo atacar con mi lanzacohetes y si me acerco cambio de arma ya tengo mi metralla y pues le empiezo a disparar con mi metralla y pues la termino eliminando entonces ustedes también pueden hacer ese combo al momento de estar en combate contra los héroes enemigos dentro de MOBA leyes así que básicamente esa ha sido la guía de este Beatrix espero que les haya gustado el video que les haya servido solo y nos vemos en un siguiente videito para el canal un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima ¡Suscríbete!